¡Vamos a ir! ¡Aquí Erisan! Bienvenidos a Quierisan Y esta vez traigo con ustedes un video más de Shinigami Bochan Dokuro Maid Específicamente de un personaje en particular Llamado Walter Que es el hermano menor del duque Que es un chico apuesto y elegante Que tiene encantadas a todas las sirvientas de su familia Tanto así que su hermana Viola lo cataloga como una celebridad Sin embargo, este chico no es totalmente lo que aparenta ser Ya que deja atrás su amabilidad al recordar a su hermano mayor Que vive en una finca en el bosque debido a su maldición Refiriéndose a el duque Que le comenta a Viola si piensa ir a ver a ese despreciable hermano mayor a su finca A lo que Viola al ser descubierta por un perspicaz Walter Trata de sobrellevar la situación para no afectar a el duque y sus acompañantes Diciéndole a Walter que se preocupa demasiado por eso Dejándonos ver inmediatamente que Walter considera innecesaria su visita Ya que él será el sucesor de la familia Ilusión que es totalmente tumbada por Viola Al cuestionarle que él es el segundo hijo Y que solo el hijo mayor puede ser la cabeza de la familia ¡Eso tuvo que doler! Palabras que se convirtieron en flechazos para un Walter que se ve afectado de manera inmediata Haciendo un berrinche infantil en el piso Que deja ver a todos los presentes que Walter no es tan perfecto como parece Ya que se ve acomplejado por ser el segundo hijo Este es mi don Mi maldición Walter comenta que no ha visto al duque desde que se fue Pero que siempre lo odió Ya que solamente es un títere como duque Que lo único que tiene es haber nacido un poco antes que él Mostrando su gran deseo de ser el sucesor de la cabeza de la familia Preguntándose fríamente si la maldición le durará toda la vida a su hermano mayor Deseando muy dentro de él que así sea Ay que hombre tan salvaje tan luchón Eso me prende Mostrándonos que su complejo de segundo hijo Lo lleva a tal extremo que cada que escucha decir a alguien segundo En cualquier contexto le afecta enormemente Dejándole ver Viola a Walter el tiempo que toma llegar a la finca del duque Que curiosamente son dos horas Recordándole una vez más su posición a Walter Walter considera que Viola adora al duque por visitarlo de manera frecuente Y que lo cree mejor para ser sucesor de la familia Cuestionándole el por qué no lo elige a él La decepción La traición amigo Pero Viola en realidad no desea aliarse con ninguno de los dos Viola se retira del lugar diciéndole a Walter que guarde el secreto de sus visitas a el duque A lo que Walter no le asegura cumplir su petición Hasta que es derrotado de nuevo por una Viola que lo llama segundo hijo de nuevo ¡Ya basta Freezer! Walter nos deja ver a través de sus recuerdos el por qué odia tanto al duque Ya que considera que un tipo como él no tiene lo necesario para ser la cabeza de la familia Considerándose superior Sin embargo a pesar de eso el duque tuvo todo lo que él quería Siendo esto el trono de la cabeza de la familia Incluyendo el amor de su querida madre Afirmando con un enorme coraje que nunca olvidará Que siempre se le ha catalogado como un simple reemplazo de él Dejándonos ver que su plan para lograr ser el sucesor Es encontrar a la bruja que lo maldijo Antes que el mismo duque Y tratar de mantener su condición para así despojarlo de su posición Demostrando su determinación para ganarle esta vez ¡Miren el tamaño de esos huevos! Tiempo después vemos a Walter queriendo ser el cochero de la carroza preparada para Viola Ya que visitaría al duque y compañía por ser el día de navidad Walter comenta que tiene experiencia manejando caballos Así que estará bien Además de considerar tener asuntos pendientes en esa finca Mostrándose decidido a ir a ver a su hermano mayor Mi momento ha llegado Walter logra llegar a la finca del duque Queriendo demostrar que él está más calificado que su hermano Para ser el sucesor de la familia Que entra con facilidad al no haber nadie en la entrada Que después de ciertos acontecimientos y confusiones con Kuf Terminó haciéndose pasar por Santa Haciendo su aparición ante todos a través de la chimenea Dejando a todos sorprendidos ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Preguntándole Viola si la siguió para poder llegar a la finca Siendo interrumpida por un eufórico duque Que se pregunta si es Walter su hermano menor Diciéndole Walter que no lo llame su hermano menor Sino su rival ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale Asustando a un duque nervioso y confundido Que escucha decir a su hermano Que han pasado 10 años y medio desde que se vieron Y que considera que no ha cambiado en lo absoluto Enfocando su atención también en Zane Que considera que es el compañero de Kuf Concluyendo que él también es un brujo Y que si el duque no ha regresado a la finca principal Teniendo a ellos dos de aliados Significa que las brujas no necesariamente Dan o quitan maldiciones Maravillosa jugada Cuestionándole Walter seriamente al duque Que si a pesar de la indecisión de su familia Tiene alguna intención de ser el sucesor de la misma Diciéndole al duque que al haber nacido como el hijo mayor Ha considerado hacerse cargo de la familia Pero que solo lo hará si logra ser aceptado por ellos Después de disipar la maldición Proponiéndole Walter un duelo Que consiste en que el primero que descubra la verdad sobre la maldición Será el sucesor como cabeza de la familia Y que el perdedor siempre estará a la sombra del otro A lo que el duque admite no entender del todo su proposición Pero aún así acepta el duelo Mostrándonos que Walter ha logrado su cometido Y que tratará de esforzarse para poder quedarse como el sucesor Y de una vez por todas vencer a su hermano mayor Que termina despidiéndose con un tremendo choque Con el árbol de navidad Dejándonos ver de nuevo Que este chico no es tan perfecto como aparenta Respecto a todo esto Pienso que se torna muy interesante Al haberse involucrado Walter En la búsqueda de información sobre la maldición de su hermano El duque Y nos deja ver que por interés propio Intentará que el duque siga en esa condición A pesar de ser su propio hermano Demostrando un gran recelo hacia él Que al parecer no terminará Hasta que logre vencerlo de alguna forma Apoderándose del puesto de sucesor de la familia Terminando así de darles el contexto de quién es Walter Y revelarles sus intenciones Por ser mejor que el duque Que desde el inicio del anime Se nos comentaba la problemática De que si el duque no deshacía la maldición pronto Su posición de sucesor estaría en juego Teniendo como consecuencia su destierro de la familia Siendo una de las razones principales Por las cuales el duque se esfuerza tanto Por encontrar como deshacer su maldición Además de poder darle unos buenos besotes A su querida Alice Que como le gusta antojar a nuestro querido duque Y de paso a nosotros también Bueno amigos hasta aquí este video ¡Eres un reverendo pendejo! Espero les haya gustado este video Y si es así denle like y compartan con todos sus amigos Si les gustaría ver alguno de mis próximos videos No olviden suscribirse También les sugiero que me sigan en mis redes sociales Para estar al pendiente de mis próximos videos El link lo dejaré en la descripción Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Chao